¿Ricky? ¿Ricky? ¡Bernie! ¡Bernie! ¿Estás despierto, Bernie? ¿Estás vivo? ¿Qué pasó? Funcionó el tratamiento ¿Cuál tratamiento? Tuvimos que cambiarte los pies, Bernie ¿Qué? ¿De qué hablas? Era la única forma de que sobreviví ¡No! Ven, Bernie, no hay tiempo Volé hasta Japón para comer comida de un peso contra comida de 10.000 pesos Pero pasaron muchas cosas más, Bernie Fui atacado por venados Salí a la televisión de Japón Fui a Super Mario World Compré una casita en Japón Comimos comida de un peso como Bebes pulpos Carne de ballena Queso de colores Nieve, sabor, popó Agua de caca Y hasta comida de 10.000 pesos Como la mejor carne guayo del mundo Y un restaurante carísimo de robots Todo eso en este video El baile de Lingüini Así que empecemos Pero antes, deja tu likecito aquí abajo Para que sigamos haciendo videos loquísimos como este Y de hecho, si llegamos a 50.000 likes en este video Volaré al país más comentado aquí abajo E invitaré a 3 suscriptores a mi casa Así que deja tu like y empecemos El baile de Lingüini ¿Sí? ¿Puedo pasar a tu casa? Bienvenido a mi casa en Japón, pequeño Es chiquita Como todo el otro que tengo ¿Qué? Por favor, quítate los tenis Closet De aquí salió mi hermano Estoy muy orgulloso de él Cajones para guardar Artefactos Katanas, albóndigas, salchichas Tú lo nombras pequeño Caja fuerte Va mucho al gym Cielos, qué macizo Aquí en Japón no hay sillas Te sientes en el piso Y aquí Come lo que quieras Yo, por ejemplo, el día de hoy Tengo gusanos No es broma Gusano Hora del té Mi té favorito El té La mamo Es tradicional No fumes Sin mí Teléfono en piso Konichi mao Y una pintura Esto me costó una fortuna Esta pintura es de Pablo Pablo Pikachu Hermosa vista Al templo Saiyajin Y mi cama Tradicional en Japón Dormir en el piso Y lo mejor Es muy suave Ahora empieza lo bueno La comida Fuimos a las calles Donde venden la comida Más rara en todo Japón Y esto fue lo que pasó ¿Y qué? ¿Berni? Aquí Berni Vamos a comer La carne guayú Más deliciosa del mundo Aquí Estamos ahorita En el fish market De Suiki Y aquí venden Unas brochetas de guayú Que dicen que son El guayú Más delicioso del mundo Está listo pequeño ¿Y Berni? Esto está muy raro ¿Hueles eso? ¿Qué es eso? ¿Ojito? Aquí está esto Estamos en el guayú Y si fue un barbecue Esta es la carne guayú En su mejor punto Eso es venenoso ¿Verdad? ¿Sí? ¿Berni no quiero morir hoy? Esa cosa verde Es esto Es lo que está dentro De esta cosa No sé cómo se le diga Cuesta 4 mil yenes Rusia Ya nos dieron la brocheta de guayú Se ve hermoso Japán A5 Este es el mejor guayú Que puedes conseguir Aquí en Japón Brochetita guayú De 4 mil yenes Está muy loco La carne se deshace La cosa de arriba Sabe como agua de mac Es como si fuera mantequilla Está muy bueno Le doy 9 riquis de 10 Berni Berni No No Dime que no es verdad No Aguali No Berni No Chamu Vendé carne De ballena No Esto ya me da mucha lástima Las ballenas son animales majestuosos No es correcto Sean conscientes ¿Cómo vamos a comer ballena? Es como si me comiera tu mamá Esa cosa ni sentimientos tiene One wheel barbecue Please No Mira Ahí está su hijo ¿Qué estamos haciendo? Berni Somos unas mierdas ¿Dónde estoy de? México 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 ya Un especial touch Arigato Buena comer ballena Gracias Gracias Carne de ballena Berni Carne de la mamá de Diego No seas mamón Sabe la carne guayu Sabe la carne guayu Cabrón Está bien Berni Agarra esto ya Come esto ya Cómelo Eso Es pinche Carne guayu Delicios No seas mamón No lo puedo creer La brocheta de carne de ballena No puedo creer que dije eso Cuesta 500 yenes Está muy barata La mejor manera de explicarles Cómo sabe la mamá de Diego O sea la ballena Es como si comieras carne La ballena es un mamífero No es como un pescado Por eso la carne es negra Muy bueno Atrás de mí tengo el té Más delicioso de Japón Está el té verde Pero mi favorito El té la comes Sigamos Mi mamá pidió esto Es la anguila Se ve muy turbio Pero te ves más turbio a tu mamá Esto es anguila Estas son las madres Que te electrocutan Bueno es esa madre Es como serpiente de Marwi ¿Listo? Sabe a pescado Pero más suavecito 7 de 10 Porque no soy muy fan del pescado Está muy caliente Pero no más que yo Cuando veo a Bernie Eh Bernie Vamos a comer ¿Vamos a comer bebés pulpo? ¿Qué? Cuesta 800 yenes Que es esto de aquí abajo en pesos Bernie no estoy listo para esto Pero antes de que coma el pulpo ¿Qué? ¿Qué dice el antonio? Yo no me esperaba de esto ¿Cómo? Si quieres salir en el siguiente video Y que te marque Lo único que tienes que hacer Es suscribirte a este canal Y comentar Yo sí aquí abajo Ahora sigamos con el video Dejen un like Un besito antes por favor Bebes pulpo Mmmmm 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 Una abuelita se empezó a cagar de risa de mi La cabeza se siente horrible wey Se sienten como el cerebro wey Está muy bueno Le doy un 2 de 10 Hey ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? Es un techo Y un templo Excelente Uno por favor No tengo idea Que chingados acabo de comprar Berni Ok Berni Me quedo de comprar Una pompita japonesa No sé cómo más descifrarlo No sé qué hay adentro No sé qué sea No sé por qué se la compré A ese señor Me cayó bien ¿Estás listo? ¡Neeeee! Mmmmm Es como un panecito por dentro Está muy rico Dumpling de señor random De la calle Siete Siguiente parada Bernito Takeshita Aquí venden como postres Quesos Muchas cosas muy raras Oh por Dios ¿Qué pasa? Te dije que se iba a poner loco ¿No Berni? ¿Habías visto una de esas Madresantes? No lo creo Aquí Los McDonald's Son muy diferentes ¿Sabías que venden hamburguesas de ballena? ¿Qué? ¿Otra vez? No tengo idea Ni de qué chingados pedir ¿Cuál pedimos? La Hokkaido O la Osaka No mames ¿Esa tiene huevo? Pones de rey aquí Unboxing Está muy muy caliente Berni Se ve un poco Esto se ve muy sospechoso ¿De rey aquí burger? La prophecy Es un alicier ¿Por qué chingados esto? Aquí está tan rico Güey ¿Por qué lloras? Güey Esta es la comida más chingona Que hemos comido ¿No Berni? Comimos ballena Güey Berni ¿Qué es esto? Es queso y colores Nah Pero eso está muy raro Como para comprarlo ¿No? No Eso ni de pedo Lo vamos a Es como un coin dog Y un churro Pero tiene queso adentro Pero es de colores Está raro ¿No? ¿Qué mierda? Sabe muy bien Esto es como un arco de iris Güey ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? A ver ¿Qué te pasa? Está delicioso ¿Qué? Está muy bueno Berni ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué te estás comiendo? Emi que no lo ha mordido Güey Está divino Berni ¿Muerde? God Está buenísimo La verdad que sé No A ver Es un churro con queso Eso es todo Beso Beso Es queso rosa Ricky Limón Reportero del Clima ¿Has comido churro de colores? Yo sí Le doy un 7 No Un 6 No Un 5 de 10 A esta cosa Berni ¿Dónde chingados estamos? Ok Venden Venden popó Estamos grabando Ricky Limón Reportero del Clima ¿Te gusta comer popó? A mí también Bueno en este lugar Podemos comer popó ¿Qué chingados es esto? Creo que compré mierda ¿Pero cómo lo prepararon? Es nieve ¿No? Llegó un señor Y empezó a hacer aquí Berni Es un conejito Popó de Japón Aquí vamos Berni Esto no es chocolate ¿Qué? Creo que esta sí es de verdad Está muy bueno ¿Sabes a qué sabe? Sabe a Choco Milk Viene como en su propio baño Con su orejita Le doy un 10 de 10 Sabe bien y es creativo Aparte a quién no le gusta comer mierda Aquí no me conoces pa Aquí en Tokio ¿De dónde son o qué? En el Monterrey En el Monterrey En el Monterrey también Hola ¿Cómo estás? Raza de Monterrey en Tokio Aquí estamos presentes Y el siguiente restaurante ¿Cómo? Aquí son robots Hello Me están ignorando wey Son unos pinches mamones Tiene esta cosa Pinchos ojetes wey Vámonos Berni Pero ya eres y bebé ¿Qué? Reggie ¿Qué te pasa? Berni ¿Qué es esa madre wey? No sé Es un robot Tú lo invitaste wey ¿Qué es esa madre aquí wey? Hello Si se llama Pepe No Esta madre está muy avanzada para nosotros Berni Esta cosa nos va a matar en la noche wey Si te vaso Tengo que irnos ya wey Creo que tenemos que pedir de comer ¿Cómo le vamos a pedir a comer a esa madre wey? Nos va a envenenar Berni Es una máquina del demonio Berni Hi Ricky ¿Cómo se sabe mi nombre wey? ¿Cómo se sabe mi nombre? Es un espío Cúbrete wey cúbrete ¿Me saludas a tu mamá? ¿Qué dijiste mi mamá? Mi mamá está ahí enfrente de ti ¿Qué me gusta tu mamá? ¿Qué me dijiste? ¿Cómo que Berni huele medio feo? Berni no es... Bueno sí Berni si es así ¿Josso ni honoritemoshitaka? Berni defiéndete wey Solo yo le puedo hablar hacia Berni wey ¿Estás bien Berni? No 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 llores Berni Berni hay que irnos de aquí Pero ya le pedí de comer ¿Ya le pedí de comer wey? Sí ¿Y que si nos envenena wey? Berni Me llamo Roberto Romano Te dije que me era pedo wey Parecen panquecitos wey Los probamos Pues sí wey Disculpa ¿Qué es esa madre wey? ¿No son panquecitos? Esto parece nieve No es nieve Berni No sé cómo socializar con un robot ¿Y cuál es tu nombre? English English Mucho gusto wey Ya vámonos wey Espero nunca verte en la pinche vida wey Vámonos Berni Yo What's up? Sígueme en YouTube Thank you Arigato ¿Qué chingosa? ¿Qué acaba de pasar? Llegó un equipo de cámaras Como en las noticias o no sé En Japón y nos empezaron a grabar Así sin decirnos nadie Bueno ya somos famosos en Japón La silla Berni Estamos en un templo Berni Donde hay muchos venados ¿Qué? ¿Qué quieres? El problema es que los venados son muy agresivos Y no te dejan de perseguir ¿Viste eso? ¿Viste eso? Lo más chido es que estos venados Están educados A que si les haces así Te lo regresan Le das una galleta Hola Kevin Ok La silla Me está atacando Me picó Me está picando Ya estúpido Déjenme en paz a la ver Ya Berni Ya lo quiero Vámonos Me están mordiendo Ya me cansé Estúpido Ya Ya déjenme Déjame No tengo nada Ya me quiero ir de aquí Estos no son venados Son asaltantes Son hijos de satanás Alíjense bestias Ve cuántos he juntado Tengo mi propia granjita Cuéntalos Cuéntalos Nueve Cuatro Son como mínimo tres Son como diez y cuatro fácil Berni Mira Me mordió el hígado Berni Mira Lo he sido Berni Me uní a ellos Me uní a ellos Qué pedo Aquí vamos Así es ¿Quién corre ahora? Vamos Sí Berni Ahora corren de mí Soy el rey venado Soy el rey ¿Qué Berni? ¿Qué güey? No seas mamón No seas mamón Berni ¿Ya viste dónde estamos? Racilla Ese fue el vlog Espero que les haya gustado Como pueden ver Estamos en Super Mario Aquí en Japón Vean esto Racilla Es una locura Este lugar Nos vamos a subir a los juegos Vamos a disfrutar Este último día en Japón Si les gustó Suscríbanse aquí abajito Y me despido Con esta hermosa vista Que va a estar difícil de ganarle Cari García Gracias por seguirme en Instagram Te mando un saludito Y si quieres que te mande un saludo En el próximo video Ve a seguirme en Instagram Aquí abajo Sin nada más que decir Racilla Yo me despido Y los veo de vuelta en México Así que peace The fuck Out Shoot Yo me despido Yo me despido Los veo de vuelta en México Los veo de vuelta en México Yo me despido